se llevó a cabo el examen de ingreso de la carrera de medicina. Es la intención del equipo de admisión del Departamento Académico de Ciencias de la Salud reproducir y aproximarse en la instancia de examen del día de hoy, lo más posible a la instancia de presencialidad realizada en las pruebas de los años anteriores. 453 aspirantes estuvieron en condiciones de realizar este examen. En el procedimiento se incluyó una etapa previa de identificación y observación de las medidas de seguridad pensadas para el examen y luego el examen, propiamente dicho, con una duración de dos horas. En todo el proceso no se registraron inconvenientes en el campus virtual de la universidad. Es importante resaltar y destacar que se realizó el examen de ingreso de la carrera de medicina en un contexto tan problemático, doloroso como es transitar la pandemia COVID-19. ¡Suscríbete al canal!